Hola que tal estáis mi compañero y amigo del mundo de la imagen bueno perdonadme que estoy así tan abrigado con la bufanda y tal pero es que realmente aquí hace un frío increíble así que nada, pero vamos a lo que vamos y hoy vamos a hablar del detox que es, para que sirve, que marca voy a presentar hoy queréis verlo, lo tengo aquí queréis ver que es, os lo cuento bueno, esto es un vídeo un poco improvisado la verdad tengo que decirlo porque tampoco me he preparado ningún guión ni nada pero me apetece hacer el vídeo así que os lo comento bueno, primero saludar a todos mis seguidores que muchas gracias esta comunidad poco a poco va creciendo a más y bueno, me están llegando mensajes y bueno, pues me anima muchísimo para crear más contenido pero bueno, vamos a lo que vamos vamos a hablar del detox que tenemos aquí, que os voy a enseñar lo tengo aquí en esta cajita dejadme que lo abra para que lo enseñe bueno, que tenemos aquí tenemos el CBD de Abril en Nature es un detox ya os explico lo que es detox cuando hablamos para el cabello es un desintoxificante del cabello y aparte relajante ¿qué hace? hace una limpieza profunda del cuero cabelludo y del cabello para este pelo que por ejemplo estas clientas que a lo mejor están en un sitio de trabajo de un almacén donde hay mucha polución mucha suciedad mucho polvo y demás que el cuero cabelludo absorbe muchas impurezas y mucha contaminación es un producto que limpia profundamente el cuero cabelludo que a veces nos olvidamos de él el cuero cabelludo y el cabello vale veis aquí la hojita esta de marihuana que espero que no me censure buenas y aquí tenemos una clienta que me acaba de cortar el vídeo para Youtube y tal pero bueno como no tengo derecho de imagen tendré que frenarla bueno después de esta pequeña interrupción porque claro tengo que deciros a quien no lo sepa yo estoy en una tienda estoy en mi almacén y viene gente pues claro pues a comprar y a visitarme y demás un día os enseñaré la tienda haré un vídeo para que lo veáis donde trabajo vale seguimos con la línea esta bueno hemos dicho que es un detox para agentes externos polución y demás que va a hacer va a hacer una limpieza profunda del cuero cabelludo y del cabello un cabello que necesita hacerle como un reset para tu pelo con esto lo conseguimos aportándole una hidratación extra fortaleciendo el cabello y haciendo un efecto reparador vale desde la raíz hasta la punta a ver tengo aquí una chuletilla tiene antioxidante aceite de babasú tiene antifriz y una hidratación profunda que viene a través de la semilla del cannabis tiene un aceite de la semilla del cannabis del cual le damos esa hidratación al cabello profunda vale un cabello extremadamente dañado estropeado muy seco que por ejemplo está trabajando en un sitio donde le da mucho el sol por ejemplo queda el cabello muy reseco muy castigado a nivel ultravioleta por los rayos solares ya no solamente por la temperatura y si no también por los rayos solares por los rayos suba con este conseguimos darle ese extra de hidratación y de brillo así que este es el tratamiento de CBD vale con extracto de cannabis de Abril en Nature en este caso tenemos aquí son tres productos el shampoo la mascarilla y un serum la moda la moda de modo de utilizar pues muy fácil el shampoo dos champunadas en un par de minutos aclaramos llegamos con la toalla ponemos la mascarilla entre 5 y 10 minutitos la mascarilla aclaramos bien y después ponemos el tercer paso que es un aceite es un es un un serum da un efecto frescor vale también o sea vas a notar como como si el cuero cabelludo respirara vale da un efecto fresco y eso es por el aceite de cannabis y también por el té verde vale chicos bueno pues ya os lo he presentado el detox CBD de Abril en Nature os dejo abajo en descripciones y en comentarios os dejo el enlace por si os gusta para poderlo comprar vale y ahí tenéis toda la información los precios y demás así que nada espero que os haya gustado el vídeo acordaros de darme un like y bueno y compartir mi canal porque así me ayudará a crear más contenido para vosotros ¿de acuerdo chicos? así que nos vemos un beso un abrazo muy fuerte y acordaros CBD de Abril en Nature detox para tu cabello una pasada mua